No hice nada, solamente porque... ¿De algo que sirva, campeón? La inseguridad que se han calzado en algunas zonas del país es muy elevada, pero en Zitacuaro, Michoacán, los ciudadanos también se tienen que cuidar de la policía. Dos agentes arremetieron en contra de este joven para arrestarlo porque se pasó un alto. Esto mientras la delincuencia organizada opera con toda libertad y les vale un cacahuate. ¿De algo que sirva, campeón? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.